No se puede pensar en mejorar, por más buena que sea la intención, la calidad de vida de los trabajadores con un proyecto que afecta potencialmente a 300.000 trabajadores. Por eso es que la reducción de jornada hay que hacerla bien. Y para hacerla bien hay que hacerla gradualmente para que las empresas, particularmente las más pequeñas, puedan adaptarse a la jornada más reducida y al mismo tiempo, con flexibilidad, para que esto no sea una discusión de cuántos minutos antes sale un trabajador a su casa, sino que cuántos días de descanso adicionales puede tener el trabajador en el mes y cuánto más realista y eficiente es la jornada de trabajo que tiene el trabajador en función del ciclo productivo de una empresa. Porque una empresa no necesariamente trabaja todos los días con la misma intensidad. Una empresa de servicio atiende más público en ciertas horas, lo que queremos es optimizar el tiempo, hacerlo más inteligente para que represente el ciclo productivo de la empresa. Eso hace que el trabajador proteja su remuneración, eso hace que la empresa siga manteniendo su productividad y al mismo tiempo que el trabajador no esté horas de sobra, horas ociosas en el trabajo y pueda estar más tiempo libre con su familia o en sus actividades personales. Entonces, cuando tú estableces una reducción de jornada equivalente al 11% de mayor costo, bruscamente, sin ninguna gradualidad, pero al mismo tiempo, cuando lo haces sin ninguna medida que compense ese mayor costo, porque no hay nada de flexibilidad que mejore la productividad, inmediatamente tú afectas el empleo, porque es solo aumento de costo. ¿Por qué se puede reducir la jornada como lo hacemos nosotros sin afectar el empleo? Porque nosotros compensamos el mayor costo, primero, implementándolo gradualmente. Cuando digo gradualmente, es que nunca el mayor costo por la reducción de la jornada sea más alto que el incremento promedio de los salarios en un país en un año normal. Se debe hacer gradualmente y al mismo tiempo se tiene que mejorar la productividad, precisamente con flexibilidad laboral, que permite optimizar la jornada de trabajo.